La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Alegrate, pueblo de Dios! ¡Porque el Señor en medio de ti está! ¡Alegrate, pueblo de Dios! ¡Porque el Señor en medio de ti está! Su amor derrama cual agua viva en lo profundo de nuestro ser. Su amor derrama cual agua viva en lo profundo de nuestro ser. ¡Alegrate, pueblo de Dios! ¡Porque el Señor en medio de ti está! ¡Alegrate, pueblo de Dios! ¡Porque el Señor en medio de ti está! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con el Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. En acción de gracia por el cumpleaños ayer del Padre Lucio. Y también por el eterno descanso del Padre Steven, al ocho día del novenario, por Oscar Sánchez. Al cuarto día de la novena, de Ana del Castillo. En el cuarto día de la novena, de Richard Quintero. En el cuarto día de la novena, de Rubén Orlando Duarte Pernilla. En el noveno día de la novena, de Héctor Sánchez. Por Ana Francisca Méndez de Angelucci, Elsa Roja, Antonio Ramón Pernilla Pérez, Anunciación Orduz. Por todas las benditas ánimas al purgatorio. Por Gerardo Alcedo, por José Eleodoro Monsalve y Francisco León Martínez. Y por todas las benditas ánimas. Por la salud mundial, en especialmente, de Endes Colmenares. Por la pronta recuperación de Andreina Lacruz. De Carmen Ciomara Buitriago de Escalante, madre del Padre Joel. De Starly José Escalante Buitriago, hermano del Padre Joel. Y también, por favor, he recibido al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a Santa Lucía y al doctor José Gregorio Hernández. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermano, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios y eterno Todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera, y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, después de él. Porque ellos esperaban las ciudades sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril, y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe, no alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender claramente que van a buscar de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habría estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues le tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único. Garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac, nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto a Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham, que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlos sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Aleluya, gloria a ti, porque grande es su amor hacia nosotros, con su lealtad tan fuerte para siempre. Aleluya, 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 gloria a ti. Que el Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y conducieron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iba además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, maestro, no te importa a quién nos hundamos. Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, emudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? Aún no tienen fe. Todos se quedaron espantados y se decía unos a otros. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Palabra del Señor. Estamos meditando hoy tanto en la primera lectura de la Carta a los Hebreos y juntamente con el Evangelio el tema de la fe. La fe de Abraham, la fe de Sara. Y para que haya fe necesitamos primero obedecer. La fe, hay muchos términos de fe. La fe no es que uno la compra en las bodegas, en las farmacias, sino que esta virtud teologal se va cultivando. La fe es la seguridad de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Sara, que era estéril, que era anciana, creyó en Yahvé. Lo mismo le pasó a Abraham, sal de tu tierra. El sacrificio de Isaac, que eso lo hemos leído en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, donde se nos habla de este tema de la fe. Por eso, repito, la fe tiene que ser esa seguridad de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Hay dos dimensiones de la fe. La fe implica unos contenidos. ¿Y esos contenidos por qué? Porque uno no cree en el vacío, sino cree afirmando algo. Por ejemplo, nosotros creemos en la Eucaristía, creemos en el Sagrario, creemos cuando hacemos la visita al Santísimo, que Jesús se hace ahí presente. Y la otra parte de la fe, la fe es una fuerza que surge de la confianza, la entrega de sí mismo, y la fe tiene que ser obediencia. Por eso, Abraham obedeció. Por eso, los santos obedecieron a Dios y llegaron a estas grandes alturas. No solo creemos algo, sino que creemos a alguien. Creemos en Jesús, creemos en la Iglesia, creemos en los sacramentos. Vuelvo y repito, primera lectura, juntamente con el Evangelio, van muy unidos en el tema de la fe. La gente piensa que la fe es puramente aprender una doctrina, o los sacramentos de iniciación, y la fe tiene que llevarnos nosotros más a fondo, más adentro. Y hoy en el Evangelio hemos escuchado por boca de Jesús que los discípulos todavía no tenían fe. La fe tiene que ser la confianza, una confianza radical. La encontramos en el Evangelio que acabamos de escuchar hoy. Por eso, la pregunta del Señor todavía no tienen fe. Y Jesús pregunta y responde a la vez de parte de los discípulos, a modo de respuesta. Hay otra pregunta donde ellos se hacen, ¿y quién es este que hasta el viento y el mar las olas le obedecen? Se descubre que no conocen al Señor. Cuando nosotros tenemos olas fuertes, vientos fuertes, y a veces decaemos en la fe, descubrimos que nos hace falta conocer más al Señor. Por eso, el viento y el lago obedecen a la voz de Jesús. Y nosotros obedecemos a la voz de Jesús, son preguntas que nos podemos hacer hoy en este tema de la fe. Y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿por qué estáis con tanto miedo? Porque no tenéis fe. Hoy el Señor nos reclama a nosotros y a los discípulos la falta de la fe. Teniendo al mismo Señor, nada tenemos que temer. Por eso, aquí hay dos palabras que son paralelas, la fe y la valentía. Vemos el episodio de la primera lectura, Abraham, nuestro padre Dios le dijo, sal de tu tierra. Y él obedeció, fue con valentía a una tierra extranjera, a una tierra extraña. Y hoy hemos visto la tempestad calmada. Y ahí donde Jesús les reprocha, a sus discípulos y a todos nosotros, aún no tienen fe. La fe tiene que ser la base, el sostén y la referencia de la vida cristiana. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, en el día dedicado a ella, la Madre de Dios y la Madre nuestra, que nos ayude a todos nosotros a aumentar la fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Oremos a Dios Padre, que nos envió a su Hijo, la buena noticia para el mundo. Por los que han recibido en la iglesia, el encargo de la palabra de Dios, los que la interpretan, los teólogos, que profundizan su sentido, los pastores y los catequistas, que la anuncian, para que sepan actualizarla, iluminando la vida de los oyentes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que escuchan la palabra de Dios, para que sean capaces de descubrir al que es la buena noticia para los pobres, la luz para los ciegos, la libertad para los oprimidos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los profesionales de la palabra, para que alumbren la verdad, inclinen hacia el bien, sensibilicen para la belleza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que tomemos en serio la palabra de Dios. Sepamos escucharla, celebrarla y realizarla en nuestra vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. También en Nación de Gracia, en el cumpleaños del día de ayer del Padre Lucio, y también por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Oscar Sánchez, Ana del Castillo, Richa Quintero, Rubén Orlando Duarte Pernía, Héctor Sánchez, Ana Francisca Méndez de Angelucci, Elsa Roja, Antonio Ramón Pernía Pérez, Anunciación Orduz, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por Geraldo Alcedo, por José Leodoro Monsalve, y Francisco León Martínez. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por favor, es recibido al doctor José Gregorio Hernández, a la Santa Lucía, al Espíritu Santo, y a la Santísima Trinidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud mundial, especialmente de Hende Colmenare, por la pronta recuperación de Andreina La Cruz, por Carmen Ciomara Buitriago de Escalante, y Starling José Escalante Buitriago, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vive su reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan que vivimos, representamos. Todos unidos en tus manos estamos, y como trigo puro nos puede siembrar, pues el trigo que no muere solo se queda, y el que muere tu eterno dará, ante tu altar, ante tu altar. Orar, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos, y santificalo por medio de tu Espíritu, para que se nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por medio de tu Hijo amado, eres el creador del género humano, y también el autor bondadoso de la nueva creación, por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tu santo. Con ellos también nosotros, aun a con los ángeles, cantamos tu gloria gozoso diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Lleno se está el cielo y la tierra, de su gloria gozana, oh Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuervo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de Oscar Sánchez, de Ana, de Richa, de Rubén, de Héctor, de Ana Francisca, de Elsa, de Antonio Ramón, de Anunciación, por todas las benditas ánimas, de Gerardo, de José Leodoro y Francisco, que se durmieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así comaría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y considero la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives, reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Amén. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Gracias. No pongáis los ojos en nadie más que a Él, no escuchéis a nadie, a nadie más que a Él. No escuchéis a nadie, a nadie más que a Él, no escuchéis a nadie, a nadie más que a Él. No confíéis a nadie, a nadie más que a Él. No confíéis a nadie, a nadie más que a Él. No pongáis los ojos en nadie más, no escuchéis a nadie, a nadie más. No confíéis a nadie, a nadie más que a Él. No pongáis los ojos en nadie más, no escuchéis a nadie, a nadie más. No confíéis a nadie, a nadie más que a Él. Amén. Amén. Pasión de Cristo, confórtanos. Con mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llaga, se escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos, a nuestra Madre Santísima, por la salud mundial. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Cristo está en paz. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dando a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dando a los hombres. Solamente en Cristo. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.